En el marco del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, que se lleva a cabo del 9 al 24 de noviembre, el artista francés Arec Sauyer presentó por primera vez en México el espectáculo Naival. Augie colocado en el centro del escenario, rodeado de cuatro pantallas transparentes y cuatro puntos de difusión del sonido, plasmó a través del sintetizador, música y sonoridades al tiempo en que se proyectaban imágenes. Una música electrónica que salía por las bocinas y que al ritmo de ésta se creaban las figuras, algunas abstractas, otras geométricas y unas más en forma de energía, así como un mundo de átomos que estaban en el espacio, se creaban y salían del entorno del tiempo y espacio. Con información de Luis Galindo e imágenes de Mara Martínez, Notimex.